Buenas tardes, Censasí, escuchando tu comentario y bueno, sí, haciendo un comunicado a la población en ese sentido, que de alguna manera Cofepris y Profeco, a través de su política de identificación de esquemas internacionales de notificación, tiene esta alerta de la empresa, porque la empresa hay que entender que tiene un aspecto de acreditación internacional y uno de los puntos importantes es que tiene que tener identificado cualquier alteración que hubiera en sus productos y por lo tanto notificar. Aparentemente detectaron ellos una posible contaminación con salmonella en el producto, por lo tanto tienen esta distribución del mismo y todos aquellos códigos que se encuentran reconocidos en este momento con esta leyenda de marca de Honey S. Max, que corresponden a estos códigos que ha tenido identificado Cofepris, pues prácticamente están suspendidas su distribución. Junto con ello, bueno, manifestarte que desde el viernes pasado, no ha sido hoy, esta alerta se había dado hacia Cofepris y hacia Profeco, por lo tanto desde la semana pasada estamos trabajando con las diferentes empresas distribuidoras, particularmente Walmart, que es la principal distribuidora de este producto para que retirara de sus estantes este producto, este cereal, y de alguna forma identificar si son los códigos que corresponden a los que la empresa está manifestando. Comentarte que pues parece ser que en el estado de Jalisco no ha entrado ningún producto con estos códigos, sin embargo, pues es importante que la población por seguridad tenga la contención de este producto y que no lo ingiera y pues gracias por ayudarnos a hacer esta difusión de esta alerta, ¿no? Claro. Alguna persona que nos está escuchando y que compró ya este producto en días o semanas anteriores, quizá le va a entrar, por supuesto, la duda, la inquietud, ¿a dónde comunicarse para confirmar si estos son de los productos que están contaminados? Sí, yo realmente comentaría que en este momento tratara de que aún cuando no tuviera los códigos que están aquí establecidos, que de alguna manera no ingeriría ese producto hasta no tener una comunicación de nosotros nuevamente para poder dar la certeza de que no hay ninguna contaminación en lo que tiene en su casa. Sin embargo, bueno, están los estudios realizándose, no está el diagnóstico definitivo, pero ante la presunción siempre se tienen que tomar las medidas adecuadas y como tú bien lo mencionas, sobre todo en el entendido que la salmonelosis pues es provocada por esta salmonela y que generalmente se caracteriza por un deterioro del estado general en donde vamos a encontrar fiebre alta, dolor abdominal, diarrea, náuseas y a veces acompañado de vómitos. Lo que tú bien mencionabas es que en los extremos de la vida, los ancianos y los jóvenes, por sus estados de vocaciones diarrectas, puede provocar deshidratación y por lo tanto recibir atención desde el punto de vista médica para restablecer su estado general. Por eso es importante que en este momento no se ingiera este producto hasta que no se dé nuevamente aviso de las autoridades para que se libere esta alerta. Sin embargo, bueno, mantenemos la línea de 01800 Canijal para cualquier denuncia que de alguna manera o que quieran informarse de este producto. ¿Nos repite el número, doctor? 01800 Canijal. 01800 Canijal. 01800 Canijal. Ok. Y, por supuesto, pues la recomendación es mejor evitar consumir este producto hasta que se dé información nueva al respecto. De momento, como usted nos mencionaba, ya desde la semana pasada se está retirando este producto, en particular, ¿solo de estas tiendas o de cualquier otro supermercado? Pues prácticamente de estas tiendas que son los distribuidores, pero los terceros que distribuyen este producto, bueno, pues ya se le está dando la misma empresa y a través de Cofepris el comunicado para que se retiren de la venta al público. Hay que recordar que Cofepris y las Cofepris en los estados, como Cofeprisal, estamos trabajando en todas estas acciones de retiro y de hacer necesario, bueno, pues emprender las acciones de vigilancia sanitaria para asegurar el lote involucrado si es que lo detectamos. Y, pues, de alguna manera, notificar a la empresa para que se tenga la verdadera orientación hacia este resultado y con ello tener, pues, una tercerización de los mismos para saber si este producto realmente está contaminado o no está contaminado. Entonces, repito, tenemos nuestra línea de comunicación que ya te mencioné y por otro lado está directamente Cofepris a través de su correo www.gob.mx diagonal Cofepris, diagonal, y el correo electrónico alertas arroba Cofepris.gob.mx. Repito, alertas arroba Cofepris.gob.mx. Perfecto, solo este producto, Honey Smack, nos están preguntando, es el Honey Smack de Kellogg's, el que, pues, están alertando por Salmonella. Le agradezco mucho, doctor Dagoberto García. Al contrario, muchas gracias, Elsa, por tu apoyo. Al contrario, estamos ahí en contacto. Gracias, doctor. Gracias, doctor.